Es la necesidad por ti Va recorriendo por mi piel cada rincón No es una historia como tantas del montón Esto es bonito Contigo queda bien lleno mi corazón No dejaré de presumir Que en esta vida tú eres mi única razón Dejé quererme por tus caricias de amor Y esa boquita no me resisto No puedo decir que no Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor No en mi riqueza consiste en que te encontré En dejar huellas con mi boca por tu piel Dejando claro que tu corazón De mi propiedad ya es Amor Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor 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 Gracias por ver el video